Solo 38 de los 60 ayuntamientos han cumplido ante el órgano de fiscalización superior con la entrega de los perfiles de quienes ocuparán los cargos de director de obras y tesorero, informó el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Alberto Amaro Corona. Estuvo analizando el tema de los directores de obras y los tesoreros, porque se les invitó a todos los presidentes municipales que remitieran esa información. El plazo se vence el día viernes y solamente han remitido la información 38. Y si no existe alguna inhabilitación de parte de algún tesorero o algún director de obras, pero su historial es malo, ya se realizará responsabilidad de cada presidente municipal. Los alcaldes faltantes tendrán que cumplir con información dentro del plazo marcado, que tiene como límite el 24 de febrero. Posteriormente, se realizará el análisis para ver si cumplen con el perfil para realizar las observaciones correspondientes. Si no cumplen, por supuesto que tendrá que haber la observación hacia el presidente municipal de quien se den esta función. Ya en su momento se tomarán las medidas necesarias. Amaro Corona reveló que dentro de los acuerdos tomados en sesión de trabajo de la Comisión, está el análisis para aprobación del Plan de Trabajo 2017, en el que se considera la armonización de la Ley de Finanzas y la Municipal. Pues todo lo que es la fiscalización, la transparencia, la buena aplicación de la ley, los antecedentes que existen de las anteriores legislaturas, de las anteriores administraciones, tanto municipales como gubernamentales, como los entes descentralizados, todo. Además, el diputado agregó que de los 13 municipios donde no se llevó a cabo el proceso de entrega-recepción, 11 ya han emprendido un proceso legal. Para Sistema de Noticias, Diana Zampolteca.